Mira que mira mirando, me encontré un bicho muy raro, era parecido a un huevo, redondo arriba y flaco abajo. Tenía dos pies encima y un rabo largo y delgado. A los lados, las dos manos con los dedos estirados, en vez de ombligo, nariz de pegote recortados. Más abajo, los dos ojos, sin pestañas y sin cejas. Y para completar la historia, se sentaba en las orejas. Yo no sabría decir que era aquel bicho tan raro, pero al darle la vuelta al cuento, era un ratón. Lo vi claro, pero un rayo que cayó. Lo dejó desorejado. Del susto, cerró los ojos y se le quedaron cerrados. La nariz se llevó el viento y el bigote de seis pelos. También se llevó los brazos y las manos y los dedos. Tal susto se llevó que se quedó sin pies y sin rabo. Y se quedó tal como un huevo, mondo, lirondo y pelado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!